EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de la 79 Avenida. ¿Qué tal todos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al cierre en La Señal de EBTV. Es un gusto iniciar la semana, aunque ya es de noche, pero llevándoles todas esas informaciones y lo que ha sido noticia en este lunes 13 de enero. El ciudadano Leopoldo Castillo está cumpliendo con un compromiso profesional y estará con nosotros el día de mañana. ¿Cómo comenzamos esta semana y qué es lo que se ha resaltado más en materia informativa durante esta jornada del día de lunes? Primero, unas nuevas sanciones por parte de Estados Unidos en contra de esos diputados que ellos se autoproclamaron el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional, específicamente a ese presidente autoproclamado, Luis Parra, y a seis diputados más. Por cierto, hoy también fue noticia un tuit que escribió hace algún tiempo Luis Parra refiriéndose a las sanciones por parte de Estados Unidos a funcionarios o allegados al régimen de Nicolás Maduro. Y él aseguraba que no era una sanción en contra de Venezuela, sino personas que han cumplido o han incumplido con mandatos y con las leyes y específicamente también en materia de derechos humanos. Así que le tocará a él también revisar un poco su conciencia y saber qué era lo que estaba profanando y lo que ahora ha incumplido. En otras informaciones estamos muy atentos en cómo arranca la semana en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Sabemos que hay actividad en el Congreso, sabemos que el fin de semana fue un tema noticioso, eso lo vamos a ver más adelante con un reporte por parte de nuestros aliados de la Voz de América. También estamos muy atentos a todo lo que es el preparativo de la 164 Procesión de la Divina Pastora en Marquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Allí vamos a conversar con nuestro corresponsal Ramón Belli sobre cómo se preparan estos detalles. Y además arrancamos esta semana con un cambio en la agenda, porque se esperaba que mañana martes se diera una sesión en la Asamblea Nacional convocada por el presidente encargado Juan Guaidó, quien también había anunciado una movilización para esta sesión. Esta sesión fue movida para el día miércoles por varios motivos. Uno, evitar enfrentamientos con el oficialismo, con los allegados al régimen de Nicolás Maduro y además porque se espera que el presidente encargado Juan Guaidó asista el día de mañana a la procesión de la Divina Pastora. Hablando sobre este tema, hay varias informaciones que están destacando justamente cómo Juan Guaidó pide a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente a Vladimir Padrino López, proteger a invitados y diputados que sesionarán el miércoles en la Asamblea Nacional. Hay dos puntos en la discusión. Uno de ellos tiene que ver con la situación de los maestros en Venezuela. En esta semana recuerden que se celebra o se conmemora el Día de los Maestros en nuestro país. También comentamos, entre otras informaciones, lo que ha decidido como la primera sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, el ilegítimo, no estamos hablando del que se encuentra en el exilio. La Sala Constitucional específicamente, y lo estoy leyendo de distintos portales, solicitó un acta de la sesión del 5 de enero. Esta solicitud se la hace a Parra y dice la nota que el máximo órgano judicial se declaró competente para conocer la acción de amparo constitucional quienes pretenden cumplir funciones dentro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Esa es la posición del TSJ ilegítimo. Falta conocerse ahora el TSJ legítimo en el exilio, pues se pronunciará sobre esta sentencia. Recordemos que en Venezuela existen los dos escenarios, están todos los poderes que apoyan al régimen y a la dictadura de Nicolás Maduro y por otro lado están los otros poderes que fueron constituidos legalmente aunque no tengan un margen de acción y que se pueda esto ver, evidenciar en la cotidianidad de todos los venezolanos. Bueno, hablando de todas estas informaciones y parte de lo que le comentábamos, ya tenemos el reporte por parte de La Voz de América para saber cómo iniciamos la semana en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Vamos a escuchar el reporte de Bricio Segovia. Bricio, buenas noches. Ocho retuits en una mañana para criticar a la mujer de mayor rango del Congreso de Estados Unidos. Así comenzó la semana el presidente Donald Trump acusando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de apoyar al régimen iraní. Y el motivo, la demócrata cuestiona la necesidad que tenía Washington de matar al general iraní Qasem Soleimani, que llevó a la represalia de Irán contra tropas estadounidenses. Trump también atacó a Pelosi por señalar que las manifestaciones que se están dando en la capital iraní desde hace tres días critican al gobierno por haber mentido sobre el avión ucraniano siniestrado el día de las represalias. Antes de reconocer que lo había abatido por accidente, Teherán dijo que se había tratado de un fallo mecánico de la aeronave. El presidente estadounidense alega que los motivos de las protestas van más allá del incidente y buscan un cambio de liderazgo en el país persa. Trump también se dirigió a los líderes de Irán. No maten a sus manifestantes, dijo en mayúsculas en un tuit en el que además aboga por la libertad de prensa y advierte que Estados Unidos y el mundo entero los está observando. Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Mark Esper, reiteró que su ejército está preparado para reaccionar de inmediato ante cualquier amenaza que reciban de Oriente Medio. Esto mientras Washington se niega a abandonar Irak, donde las tropas estadounidenses se han convertido en un blanco de ataque tras la escalada de tensiones con Irán. Desde la Casa Blanca, les informó a Bricio Segovia de La Voz de América para el cierre de FTV. Gracias, Bricio Segovia, por este reporte. Estamos atentos también a lo que ocurra esta semana en este tema porque justamente hay otros países que podrían intervenir como mediadores en este conflicto, aunque algunos analistas no son los más positivos posible sobre este tema en que se dé un cese en este conflicto. Vamos a pasar de este tema a Venezuela. Venezuela, ¿cómo se prepara el Estado Lara, específicamente Barquisimeto, para la peregrinación de la Divina Pastora? Vamos directamente con nuestro corresponsal Ramón Vélez. Ramón, ¿cómo estás? Feliz noche. Gracias por estar con nosotros. Hey, Iná, ciudadano, feliz noche para ustedes y a las personas que a esta hora están en sintonía de EBTB. Justamente estamos haciendo este contacto en vivo y en directo desde lo que son los alrededores del pueblo de Santa Rosa. Ya los barquisimetanos y las personas que asisten a esta procesión se encuentran reunidos en el Templo de Santa Rosa para realizar lo que es la respectiva vitilia que se lleva a cabo cada 13 de enero en el lugar en donde se encuentra la imagen de la Divina Pastora. Justamente para esta procesión se estima que asistan durante este 14 de enero al menos dos millones de feligreses. Precisamente la mayoría de las personas que han acudido a este punto de la ciudad de Barquisimeto donde se encuentra el Templo de Santa Rosa han venido más que todo a pedir por la paz, la unión, la reconciliación, la tolerancia en los venezolanos. Pero hay un factor muy importante y es que piden la libertad para Venezuela para así reencontrarse con sus seres queridos. Este ha sido el mensaje más emblemático que hemos podido escuchar de los testimonios de las personas que hemos podido entrevistar pues acá en el Templo de Santa Rosa en ocasión de esta visita a la Divina Pastora. No sé si ustedes tienen alguna pregunta desde el estudio. Sí, Ramón. Justamente mañana se espera un día noticioso, no solamente por la prevención por la Divina Pastora, sino porque también se espera la presencia del presidente encargado, Juan Guaidó, quien recordemos el año pasado no pudo llegar justamente a esta concentración. ¿Qué preparativos has podido tener información, se están dando para esta visita? Sí, Cheyna, precisamente nosotros más temprano estuvimos en uno de los lugares en donde estaba el presidente encargado de Venezuela, no pudimos conversar con él, pero sin embargo ya parte de este equipo se encuentra en la ciudad de Barquisimeto. Nosotros en los medios de comunicación estamos pues a la espera de declaraciones el día de mañana que nos indiquen en el punto donde va a llegar pues el presidente Juan Guaidó, quien asistirá pues a esta profesión de la Divina Pastora, con quien sí pudimos conversar, fue con el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, San Pablo Guanipa. Él hablaba acerca de estas sanciones que ha dado pues Estados Unidos a algunos funcionarios de la Asamblea Nacional y legítima presidida por el diputado Luis Parra, Cheyna. Ramón, entendemos siempre que los momentos religiosos unen a los venezolanos sin distinto político de situación económica. Siempre ha sido así en la Divina Pastora, pero este año, ¿qué tiene de particular esta concentración, esta celebración? ¿Cómo se conmemora estos 164 años en el marco de un país que tiene tantas crisis y además de un tema político tan noticioso como en el que comenzó este año 2020? Sí, Cheyna, precisamente nosotros conversábamos en la mañana de este lunes con el administrador apostólico del arquidiocesis de la ciudad de Barquisimeto. Él hablaba de que este año 2020 la profesión estará enmarcada en la ruta del amor y de la vida. Precisamente habrán estaciones durante el trayecto de la procesión en donde estarán presentes los diez mandamientos de la Biblia. Precisamente esto se hará desde que salga la Virgen en procesión el día de mañana. La primera misa, perdón, la misa de despedida. Sí. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Ramón. Hemos perdido contacto en este momento. Nos estaba comentando a qué hora se va a iniciar la primera misa. Ya lo vamos a contactar nuevamente porque esta es una de las movilizaciones con mayor concentración. Nos decía Ramón que se esperan cerca de dos millones de personas allí en esta 164 procesión, pero la alcaldía de Iribarren está hablando ya de una cifra aún mayor, de casi tres millones de personas. Y como nos decía, el mensaje que está dando en este momento el Episcopado venezolano es de amor y de unión. Ramón, te tenemos nuevamente y nos hablabas de la hora en que comienza la primera misa. Sí, Seina, les comentaba que precisamente la primera misa está pautada a las 4 y 45 de la mañana. La otra está pautada luego de las 6 y la misa de despedida desde acá desde el pueblo de Santa Rosa, lugar en el que nos encontramos, va a ser a las 9 de la mañana. Se estima que la patrona de los barquismetanos, la divina pastora, llegue al templo de la iglesia catedral a esto de las 4 de la tarde. Allí, pues, la recibiría el resto de los paus, pues, venezolano, en donde, pues, se le oficializaría una misa en este lugar. Esta sería la misa más larga que se le hace a la Virgen desde que sale en el templo de Santa Rosa. Se estima que tenga una duración aproximadamente de 1 hora 30 a 2 horas. La misa de salida desde acá es el pueblo de Santa Rosa, que tiene previsto que sea dada por Monseñor Víctor Hugo Bajabe, quien es el administrador histórico de la ciudad de Barquismete. Bueno, Ramón, vamos a estar muy atentos. Te despedimos. Sabemos que la jornada mañana comienza desde muy temprano y nosotros, por cierto, acá en EBTV vamos a estar dando cobertura a todos los detalles de esta movilización. En la corresponsalía estará Ramón Vélez y también José Hernaldo Mujica. Y desde muy temprano, Carlos Acosta abre la programación con los detalles de lo que allí se celebre. Ramón, que descanses y mañana volveremos a conversar. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Feliz noche. Hacemos la primera pausa en el cierre y regresamos en breve con más información.